Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Esta es la reseña de la serie Inés del alma mía Esta es una serie internacional que cuenta con el financiamiento de varios países Entre ellos Chile, España, Perú Y está basada en la novela de Isabel Allende Titulada de la misma manera, Inés del alma mía En esta novela, Isabel Allende, hace la novela en torno a la figura de Inés Suárez de Plasencia Que en Chile se conoce como Inés de Suárez Entonces relata cómo fue la vida de Inés Suárez Cómo se desenvolvió en España Cuáles fueron sus motivaciones para venirse a América Y cómo es que el destino la llevó a estar en Chile Y ser parte de uno de los momentos históricos más importantes de la conquista de Chile Que fue los primeros momentos de la fundación y la defensa de Santiago Por ello mismo, la pregunta que surge a continuación es Si esta serie uno la quiere ver desde el aspecto histórico O la quiere ver desde el aspecto de ficción, de argumento, de obra artística Si uno quiere ver desde el aspecto histórico Creo que la mejor virtud que tiene esta serie El mejor aspecto que tiene esta serie es la escenificación La escenificación de la ciudad de Santiago es el aspecto más genial de esta serie Muy buen trabajo de reconstrucción histórica A su vez, el paisajismo que hay El nivel de fotografía que hay Es extraordinario Se destaca muchísimo Las escenas en el desierto Con las grandes montañas de fondo Con las extensas planicias desérticas Es muy bien trabajado Ahora Desde el punto de vista del argumento Y la cercanía con lo histórico No es tan acertado Y esto se hizo con el fin de que la trama tuviera una lógica De sucesos que permitiesen desarrollar un argumento dramático No acercarse a la cronología histórica Ni acercarse tampoco a los hechos fidedignamente históricos ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si uno quiere buscar una representación histórica De la época de la conquista Y de los sucesos acontecidos en Santiago Y de los hechos que hizo Protagonizados por Inés de Suárez Entonces lo único que queda son las investigaciones históricas ¿A qué me refiero? Que la cercanía con los sucesos históricos Es parte de algo que se tiene que investigar Y que se tiene que encontrar en la investigación histórica Si es lo que quiere fidelidad O sea Si lo que se quiere es una lógica histórica Se tiene que ir a la documentación la persona ¿Por qué no estoy diciendo que sea fidedigno a lo que sucedió? Porque no tenemos idea de lo que sucedió Solamente tenemos los relatos históricos Y los relatos Las fuentes históricas Y las fuentes históricas Son cuestionables Pero no determinan la realidad Las fuentes históricas no determinan La verdad De lo acontecido La verdad de lo acontecido No existe La verdad de lo acontecido La verdad No existe Que yo sufra algo en este momento Va a darme a mí la posibilidad de generar un testimonio Un testimonio que va a ser tomado por otra persona Pero eso va a ser mi perspectiva La perspectiva de la persona que está junto a mí Y que me ve sufrir Va a ser otra Van a ser dos testimonios Entonces la verdad no existe Solamente los testimonios Solamente la reconstrucción histórica A partir de esos testimonios Solamente el trabajo de investigación A través de las fuentes testimoniales Para el caso de la conquista Además está la documentación legal La documentación historiográfica Pero nada de eso va a determinar La realidad de lo sucedido Nada va a reconstruir el pasado Solamente tenemos algunos indicios De lo que pudo haber sido Algunos indicios De cómo se pudo haber desarrollado Cierto evento histórico Y la interpretación Que le da los historiadores Entonces Isabel Allende Para reconstruir la historia De Inés de Suárez Tuvo que recurrir a las fuentes Más cercanas al relato histórico conocido Al relato histórico Construido por historiadores Del siglo XIX O los cronistas O los registros legales Los registros de la iglesia Etcétera Entonces Eso es lo que tuvo que ella Investigar Y tuvo que recurrir A personas que eran Más Integradas a este tema Tenían mayor cantidad De conocimiento Etcétera Lo que ella utilizó Como fuente principal No fueron los cronistas Porque la mayoría De los cronistas No habló de Inés de Suárez En este caso La figura de Inés de Suárez No estaba tan Relevan No se le estaba dando Tanta relevancia Ella indica En algunas entrevistas Que hay que considerar Que para la generación Que tiene 40 50 60 Y 90 años La historia de Inés de Suárez Solamente es un acontecimiento Muy breve Que ocurre En la defensa De Santiago Es muy breve Lo que se menciona De Inés de Suárez Muchas veces Es simplemente Un cuadro artístico Que sale en representación De Inés de Suárez Es el típico Cuadro En el que sale Inés de Suárez Sosteniendo la cabeza De uno de los loncos Del valle Del Mapocho O de la Concagua No sabemos precisamente Quién fue Y además Con en la otra mano Una espada Indicando Que ella cortó La cabeza De uno de esos prisioneros Esto en un Contexto De defensa De una ciudad Entonces Para algunos Investigadores El proceso De Elevar Nuevamente La figura De Inés de Suárez Es un proceso Reivindicativo De la Mujer Y de los grupos Que intentan rescatar La figura De la mujer Pero Es un proceso Largo Y para ello Tuvo muchas dificultades Isabel Allende Tuvo muchas dificultades Para reconstruir La historia De Inés de Suárez ¿Cuál es la fuente En específico De Sobre Inés de Suárez Que utiliza Isabel Allende Bueno La fuente Específica Que ella indica En una entrevista Fueron Los registrados Por la Santa Inquisición Que estaba En Perú Esa institución Tenía los registros Por los cuales Estaba Ordenando La detención De Pedro de Valdivia Así que Cuando Pedro de Valdivia Estuvo En el Cusco Tratando de Conseguir Refuerzo Fue detenido Por La Santa Inquisición Quien le atribuyó Unos cargos De Estar conviviendo Con Una persona Mujer Siendo que Él estaba Casado Con otra persona En España Entonces Eso Es un Delito Religioso Es un pecado Y por lo tanto Tiene que ser Pagado Con La detención Y el Justiciamiento O sea Un procedimiento De la Inquisición Que implicaría La muerte Puede ser A menos que Trajera a la esposa Desde España Bueno Ese fue El proceso Judicial De la Inquisición O Es el proceso De la Inquisición No judicial Pero fue el proceso De la Inquisición En el que se menciona A Inés de Suárez Y allí Está la fuente Que habla Sobre Inés de Suárez Quien es Ella Que relación Tiene con Pedro de Valdivia Y cuáles son Su Estatus En Santiago Que en ese momento Era un estatus Elevado Por el hecho De ser Ella Una de las Contraladoras Económicas De Santiago Al contar Con Haciendas Haciendas Que habían sido Entregadas Por Pedro de Valdivia Al momento De este Salir de Santiago Con dirección Al CUP Entonces ¿Qué era Lo que tenía Isabel Allende A mano Para describir Esta historia? Esas fuentes El resto De las cosas Se da En torno Al acontecimiento Histórico Ya conocido Por La historia Oficial Chilena De la conquista Ahora Volviendo al tema Eso es lo que tuvo Que Isabel Allende Para construir El libro Y eso es lo que Se ocupó En la serie El aspecto Que quiero destacar Es la significación La significación Es espectacular Y sobre todo La reconstrucción De Santiago Que se realiza En el espacio Universitario Propiedad De la Universidad De Chile En la localidad Llamada Caren Ahora ¿Cuáles son Los aspectos Principales Que yo veo En esta serie El aspecto Principal De esta serie Es la humanización De la figura De Inés de Suárez Y su relación Con Pedro Valdivia De quien también Se le da Una humanización Completa No es solamente Un aspecto No es solamente Un villano Sino que también Tiene una ambición También tiene un deseo Un deseo Legítimo De consolidar La conquista De Chile De ampliar El dominio Entonces Eso es Lo que va a generar Esta serie Una visión Completa De todos De todos Los personajes Por eso Mismo Es que Los actores Se centraron Mucho En construir Un personaje Que fuera Lógico Y que fuera Acorde A sus pensamientos Y a sus Intenciones En América Hay que considerar También Que esta producción Se vio pausada Durante un tiempo Por el hecho De que se estaba Grabando Algunas escenas En Chile Precisamente En la época En la que Estaban ocurriendo Las protestas De 2019 En el capítulo 1 Debo destacar Que Me partió Chocando El hecho De que le dijeran Inés Suárez Y no Inés de Suárez Para los que Estamos integrados En la historia Lo que no tenemos Conocimientos de historia Y ese Va a ser un choque Que uno va a tener Bueno La historia Parte con Inés de Suárez En la ciudad De Plasencia Y su Vida está dominada Por su padre Que la obliga A tomar Algunas acciones De acuerdo A su condición De mujer Ahora Como empieza Esta serie Con una escena En la que Ella Parte Alentando A los hombres De Santiago Que están siendo Sitiados Por Los Mapuches Esta es la escena Con la que parte Es una escena Es un tipo De estrategia Que generalmente Se ocupa mucho Con las series O con las películas De acción Histórica Me recuerda Me recuerda mucho A como comienza Por ejemplo La serie Vikingos Que también sale Con una escena De guerra De batalla En la película De Alejandro Magno Protagonizada por Colin Farrell Creo En la que también Salen en una escena De batalla Y después Hacen un flashback Hacia la infancia De Alejandro Magno Entonces esto es lo mismo Aquí parte una escena Y se hace un flashback Y se hace un flashback A la vida de Inés En España En esta escena Ella Nos muestra La juventud En la que conoce A Pedro Valdivia Y también a Juan de Málaga Y Juan de Málaga Es un personaje Que tiene cierta fama Y que Mala fama Y por lo tanto El abuelo de Inés Que es quien Le dice a ella Que como debe comportarse Su rol de mujer Le indica Que no quiere Que esté con Juan de Málaga Porque ella Está destinada A servirle a él Al abuelo Entonces Nos vemos aquí En esta escena Vemos algunas cosas Interesantes La reconstrucción Medieval De la De la ciudad Cosa que no es tan difícil En Europa En España Sobre todo Y Vemos también Muchos personajes Unos dientes Muy bonitos En algunos personajes Cosa extraña Para la época Excepto Uno de los personajes Que tiene apellido Romero Y Lo que hay que Considerar también Es la Orfebrería Y la decoración También son destacables Aquí Sobre todo El aro Y el collar Que tiene Ella Hay muchas frases Que son muy Claras Con respecto A lo que se piensa De América Y lo que sucede En América Lo que se piensa De América Es que es un sitio Para reiniciar la vida Para reiniciar el futuro Para tener un nuevo futuro Para reiniciar En la vida De una forma más sana Que en Europa Pero luego de eso La Vemos que cuando ella Por ciertas cosas Buscando A A A Juan de Málaga Vemos que ella Se encuentra Con otra realidad En América Cuando llega a América Se encuentra con que Hay esclavitud Hay Violencia Hay Abusos Todo lo que estaba presente En Europa Está presente en América Y uno de los personajes Le dice Romero Que es el que tiene Los dientes Bastante sucios Y maltrechados Muy Quizás Muy acorde A lo que Podríamos decir Que era la época Dice Le di Responde ella ¿Acaso pensabais Que el nuevo mundo Era mejor que el viejo? Le hace Pensando en eso Bueno Luego sigue Las escenas Y me parece Un poco extraño Que El Que Inés Camine 200 kilómetros 300 kilómetros 100 kilómetros Con un vestido En algún momento Debió haberse lo sacado Debió haberlo cortado O haberlo roto Pero no Seguía con el vestido Después de caminar Tanto Tanta distancia Y además Que eso se va repitiendo Las escenas Como que se hicieron Todas juntas Entonces En cierto aspecto Romero Le va pegando El mismo esclavo Durante 200 kilómetros Bueno Luego de eso Ya los capítulos Posterior El capítulo Segundo Y tercero Va presentando Algunos personajes Algunos personajes Que hablan Un español Distinto Al español Ibérico Que estamos Costumbados A entender Y hay un aspecto Aquí Que generalmente Le critico A las películas Españolas El hecho De que A veces Cuando hablan Se extienden En la oración Que están indicando Y cuando van Llegando al final Baja mucho El volumen Y no se entiende Lo que dicen No se entiende Cómo terminan Las frases Pero De las cosas buenas Es La reconstrucción De los escenarios Es espectacular La reconstrucción Del Jusco Es extraordinaria Y las vestimentas También Son Yo creo Que es uno De los trabajos Que mejor Se podría Utilizar Para Tener Una visual Más o menos Con 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 Algunas Certezas Históricas Del Ambiente Y del Escenario Que se vivía En aquella Época Del siglo XVI Además Que Vemos Que aparecen Unos personajes Como Pedro De Valdivia Que aparece Muy Juvenil Y También Aparece Aguirre Como un Compañero De De Valdivia Ahora Hay una cosa En específico Que El Persona El diseño Del personaje De Inés Todo va a depender Psicológicamente De Lo que haya escrito Isabel Allende Pero también Acá Se le entrega Físicamente Un rasgo Que Le hace Ser particular Porque es Pelirroja Es pelirroja De ojos verdes O ojos azules No recuerdo Muy bien Pero Lo pelirrojo En el ambiente Católico De la conquista A veces mal visto Los pelirrojos No eran Un 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 Lo pelirrojo No era Bien visto Era algo Como visto Diabólicamente Lo pelirrojo Era como Que había Una cosa Malévola Y Quizás Es también Alguna Como herencia De lo inglés Porque Los pelirrojos Se asocian Generalmente A las clases bajas Las clases bajas Tienen Generalmente Esa Esa visual De que Son pelirrojos Y por lo tanto Son Violentos Borrachos Eh Bueno Para entrar Para apuñalar Etcétera También hace referencia Lo pelirrojo A lo irlandés Eh Y como Como Se puede corroborar Históricamente Irlanda En el siglo XIX Ya Era Estigmatizada Por el hecho De ser muy pobre Por ser Un lugar Muy pobre Y por lo tanto Como hay pobreza Hay delincuencia Y como hay delincuencia El El pelirrojo Era asociado A lo negativo Entonces acá Tenemos una pelirroja Siglos antes Que pasa esto En Irlanda Y tenemos una pelirroja Que los pelirrojos Como asociados A lo A lo Demoníaco También representan Esta Como Visión De que hay que tener Cuidado con esa persona Ahora En el caso chileno Se habla mucho De los pelirrojos Pero se asocia Generalmente A una figura A una figura Que es Vista De la manera Más diabólica Posible Que es Catalina De los ríos De los ríos Elisperger Que se le conoce Como la Quintrala Que fue una Patrona de fondo Que maltrataba A sus esclavos Y que cometía Sodomía Y que cometía Adulterio O que mató A su padre Y que además De eso Maltrataba a los animales Y había hecho un pacto Con un diablo Etcétera Todo lo asociado A una persona Malévola Está también Vinculado A su cabello Color rojo Entonces La figura A la que entrara Fue vista Como algo diabólico Y aquí tenemos A Inés de Suárez Cien años antes Antes También pelirroja Ahora ¿Cómo construyen El personaje De Inés de Suárez? Lo construyen De la manera Que podría ser útil Y como es útil Una mujer En el siglo Quince Siendo ingeniosa Siendo ingeniosa Ya que no puede ser fuerte Va a ser ingeniosa Como sucede Con Mulan En Mulan La construcción de Mulan Que hecha por Disney Estamos hablando De la construcción De Inés de Suárez Hecha en 1990 2000 2005 La reconstrucción De Mulan Hecha en Disney Así que Ella se centre No solamente En la agilidad Sino que sea ingeniosa Entonces Aquí también Le dan Ese aspecto A Inés No es fuerte Pero si es ingeniosa Tiene estrategia Y además de eso Tiene un pensamiento Estratégico Y por otro lado También tiene Una ventaja Y el hecho De contar Con cierto Conocimiento Folclórico Y este El conocimiento Clave De ella Va a ser Como encontrar Agua Utilizando Una varilla Hasta ese momento Hasta estos momentos Ya la trama Tenía ciertas Claridades De como iba a ser Pero van apareciendo Algunos deuses Máquinas Muy fuerte Por ejemplo Hay muchos Deuses Máquinas En esta serie Y uno de estos Deuses Máquinas Parte O se hacen Más notorios Cuando La trama Parecía Indicar Que se tenían Que juntar Pedro de Valdivia Con Inés De Suárez Pero no había Cómo juntarlo Así que De pronto Aparece un indígena Al azar Random Que viene Y le dice A ella Que A quien Ella buscaba En América Que era Juan de Málaga Había muerto En una batalla Entonces Eso hace Que Inés De Suárez Pierda Ese enlazo Emocional Y Tenga Que Según la trama Enlazarse Con Pedro de Valdivia Pero Esto puede suceder El tema Es que Es muy evidente Que justo En ese momento Aparecieron Indígenas Para contar Esta información En el momento En que se estaban Relacionando Pero Valdivia Con Inés Y ahí es donde Comienza Esta relación Con ese Deuses Máquinas Y un Elemento Específico Que Va marcando Es cuando Se le revela El Lema Familiar De Valdivia Que es La muerte Menos temida Da más vida Que está grabada En la espada De Valdivia Inscrita De una manera Muy precisa Muy casi A láser Entonces Yo me pregunto ¿Existirá la espada De Valdivia? ¿Qué habrá pasado Con la espada De Valdivia? Entonces Valdivia le relata A Inés Como es Chile Como Que espera De Chile Y le relata La forma De Chile Utilizando la espada Un recurso Que históricamente También se había Ocupado Yo me acuerdo Muy chiquitito Cuando los profesores De historia Nos enseñaban Sobre geografía De Chile Nos decían Que Chile Tiene forma De espada Y también Me hizo alusión A una escena De los Borgia Cuando En el primero Segundo capítulo En el que César Borgia Creo Le explica A A su amante Como es Italia Y le explica Utilizando su pierna Entonces va avanzando Desde la planta Del pie Muy sensualmente Hacia los mundos El tema Es que la espada De Valdivia Tiene esta escritura Escrita quizás Con una ortografía Moderna Me refiero A contemporánea Y ahí es donde Parte toda Esta vinculación De Valdivia Indicando el principio Que él tiene De avanzar No retroceder Avanzar Y aquí Inés Que ya no tiene Un objetivo En la vida Y entonces Se vincula Con Valdivia Avanzando Los capítulos Nos encontramos Con que ya Aparecen En el desierto De Chile Y ya aparece El auspicio O apoyado Por los fondos De la corporación De fomento De Chile Y el consejo Nacional De televisión Chilena Entonces aquí Vemos ya La presencia De los chilenos En el financiamiento Y los paisajes Hermosos Del desierto Que son Espectacular Ahora Que tenemos Que aquí Vemos ya Como Pedro Valdivia Llega a Chile Y está avanzando Por el desierto Muy difícilmente Avanzando Por el desierto Una empresa Muy muy difícil Una particularidad De Pedro Valdivia Es que habla Un español Como muy Que suena Como muy extranjero Como un español Muy norteamericano Un español Ibérico Un español De No sé De castellano Pero muy Con una R Muy extraña Entonces Vemos esta travesía Por el desierto Y es Es hermosa Este capítulo Es hermoso Se tomaron Un capítulo Completo Para hacer Esta travesía Por el desierto Que se puede haber hecho Utilizando un recurso Rápido Breve De dos o tres Escenas Pero no Todo el capítulo Se centra en el desierto Y es espectacular Porque Queda claro Lo difícil Que es Avanzar por el desierto Y Fundamenta la utilidad De Inés de Suárez Porque es ella Quien utiliza El agua Para hacer Sobrevivir A los españoles En ese desierto Claro Los españoles Los conquistadores Ya estaban Completamente Desganados Estaban Desmotivados Enojados Entraban A los A los pequeños A los Quinchos De la De lo De lo indígena Y sacan Sus momias Una cosa Que es muy Un sacrilegio Muy importante Para los Los pueblos Aymaray Los pueblos Descendientes De lo Inca Porque Las momias Son su antepasado Fueron Momificados Para ser Conservados Y acá Los españoles Sacan De las Casas Los tiran Al suelo Y El suelo Desértico Y reclaman Porque no hay Riquezas Y eso lo hacen Porque Anteriormente A ellos Había venido Una expedición De Almagro Que De Diego De Almagro Que había Capturado Algunos indígenas Causado Alguna muerte Por lo tanto Cuando vinieron Los españoles De La 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 hueste De Pero de Valdivia A través del desierto Los indígenas Sacaron Todas Las Cosas Que tenían Y huyeron Y dejando Las Sin cultivo En el camino A los españoles Para que Se mueran De hambre Y de sed Entonces Así es Cómo se va Retratando Esta situación Y acá Ya en el capítulo Cuatro O cinco Creo Aparecen Los personajes Que Van a suceder Ya Al Al grupo Del Cusco Porque El conflicto Principal Era entre Valdivia Y Los hermanos Pizarro Pero una vez Que Valdivia Ya obtiene La autorización Para irse Al sur Y el financiamiento Entonces Ahora Tienen que aparecer Otros Antagonistas Y estos Antagonistas Aparecen Son Precisamente Los indígenas Que Gobiernan El valle De la Concagua Que en este caso Sería Michimalonco Ahora Aparece En una escena Como uno Indígena Bastante Musculoso Sin embargo No es musculatura Falsa Es como Musculatura Real O sea No me refiero A real Me refiero A musculatura Natural Sin esteroides Sin gimnasio Una musculatura Que pareciera Ser de alguien Que Naturalmente Tiene esa musculatura Cortando leña Recogiendo Vallas Corriendo Por los cerros No es una musculatura Trabajar en un gimnasio Y esto es Aquí tenemos A dos líderes Uno es Tanjalonco Y el otro Es Michimalonco Y el Tanjalonco Lo que nos indica Los cronistas Es que era Uno de los loncos Que estaban En el lado Costero Del valle De la Concagua Por Quillota Quizás Por Limache Y Michimalonco Era el que estaba Para el lado Alto Del río De la Concagua Que serían Los Andes Y todo eso Y el norte Y el centro Del valle De la Concagua Entonces Los vemos ahí Conversando Indicando Que había Que prepararse Para que llegaran Lo impactante Y lo bueno Es que Utilizan un idioma Que es el Mapuzumbun Que es el idioma De los Mapuches Y lo utilizan De manera fluida Es Muy Para mí Por lo menos Fue muy impactante Escuchar Una reconstrucción histórica Utilizando el Mapuche Fue impactante Fue impactante Para mí No sé Qué tan exacto Hayan hablado No sé Qué tan exacto Hayan hablado Para las comunidades Mapuches Ellos pueden indicarlo Pero Pero es espectacular Acá Se trata De manera Indiferente Aquí Todos son Mapuches Los Aconcagua Son Mapuches Los Los del Cachapoal Son Mapuches Los tal Los No sé Chiquillanes Son Mapuches Incluso Los Mapuches Del Bio Bio Tenían su propia Nomenclatura Su propia forma De Su propio gentilicio Que era ser Reches Gente De aquí Reches Y Para el sur Estaban los Cuiliches Y para La cordillera Estaban los Behuenches Entonces Los Mapuches En sí Como concepto No existía En esa época Pero Eso lo quiero hacer Remarcar Porque en esta serie Acá le dicen A todos Mapuches Y yo sé Que se puede enojar La gente Por lo que estoy diciendo Pero también Hay que hacer Esa claridad Que El El punto central El eje central De todas las culturas Que están en el valle Del centro Hacia el sur Aconcagua Cachapoales Kichiquillanes Pencos Reches Lifkenches Pehuenches Puelches Era el uso De un idioma Que era el Mapuzungun Con diferencias Pero el Mapuzungun Todas esas Tenían ese punto De aspecto En común Que los diferenciaban De los Diaguitas Del norte Del lado Copiapó Que los diferenciaban De los Atacameños De los Aymara Entonces Aquí En esta serie Eso no va a importar Ahora Que usen el Mapuzungun Es muy bonito Volviendo a ese tema El paisajismo De la obra También es espectacular Nuevamente Lo debo mencionar Y aquí Es donde Empezó a ver También Que hay Un poquito Más De Cambios Por ejemplo Hay un parecer De un ángel Que se llama Gómez De Alvarado Y ese Gómez De Alvarado Tiene los dientes También Desarmados Entonces Aquí Ya hay Como alguna Cercanía Está Gómez De Alvarado Está Aguirre Está Alderete Personaje Histórico Que conocemos Pero no encuentro A Villagra Que también Es súper importante Además de eso Hay una princesa Inca De la cual Yo solamente He escuchado cosas Una princesa Inca Que viene con El grupo Con la oeste Y esta princesa Inca Hija de El Del Huáscar Que era uno De los líderes Incas Junto con Atahualpa Que estaban En proceso De definición Quien iba a gobernar A través de una guerra civil Entonces Aquí viene Una Princesa Pero Según me recuerdo Yo también Tenía el recuerdo De que Venían con Un sacerdote Y No Solamente Está La presencia De esta Princesa Que Le cristianizaron El nombre Y se llama Cecilia Y es Cecilia Quien Protagoniza Otros Deuses Máquinas Que Ahí Justo Va a parir Cecilia En La marcha Está marchando La hueste No pueden Detenerse Porque si se detienen Pueden morir Así que no pueden Detenerse Los pueden Emboscar Los pueden Atacar Se pueden Acabar los recursos Si se detienen Por lo tanto No se pueden detener Aunque Alguien se esté muriendo Al lado No pueden detenerse Justo está pariendo Cecilia Y tienen Y tienen Que parar Y ahí es donde Inés Mira a Pedro Valdivia Para como decirle Tienes que parar Esto Porque si no Se va a quedar Ella pariendo Sola Y Pedro Valdivia Dice Nada No No tenemos Que detener Por nada Entonces Inés Dice Ya yo me quedo Con ella Tú Andate Y ahí es en ese momento Que tiene que decidir Pedro Valdivia Si ser Consecuente Con lo que ha dicho Con lo que ha marcado Tantas vidas O Hacerle caso A la Inés Y justo en ese momento Hay un ataque Justo en ese momento Cuando Cuando estaba a punto De ver que Se va a poner Interesante Las tomas de decisiones Aparece un ataque El recurso fácil Para acabar con la situación De Usenmaki Entonces Inés Con el parto Se desocupa Y queda reservada Para después Ahora Quienes son los protagonistas De esto Pedro Valdivia Y también Sancho Pedro Sánchez De Laoz Que es Otro personaje Muy interesante Que va a ser El antagonista Mientras Pedro Valdivia Sea el Casi protagonista De la serie De esta etapa De la serie Si Inés Es el protagonista Eso es cierto Pero está girando Todas las decisiones En torno A Valdivia Y aquí Pedro Sánchez De Laoz Es quien es El antagonista De esto El traidor El que está provocando La reña Entre todos El que está Sembrando divisiones Entonces Él es El antagonista Llegan Llegan después A Santiago Y se encuentran Con un ataque Y ese ataque Se detiene Cuando aparece En el cielo Surge un fenómeno Un fenómeno Extraño Que sería La caída De un meteorito Y ese meteorito O sea Ese meteorito O meteoro Porque hay una diferencia Entre meteoro Y meteorito Bueno Ese meteorito Aerolito Podría ser Sucedió Ahí Pedro De Valdivia Se da un beso Con Inés Con sangre En la cara Súper 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 Hardcore Súper bueno Y llega el momento En el que Aparece El paisaje Santiago La recreación Del paisaje Natural De Santiago Antes de la ciudad Está este paisaje Natural La recreación Es muy Interesante Muy buena Se nota a lo lejos Al fondo Así como en el cuadro Monaliza Que se nota al fondo Así mismo Se nota al fondo En un último plano Pero la recreación Es maravillosa Ver El Valle De Santiago Desde esa perspectiva Histórica Entonces ya van apareciendo Otros personajes Una vez que se establecen En Santiago Aparece Felipe Que es un niño Mapuche Y que tiene Una actuación Regular Se nota mucho Que está jovencito aún Pero Se destaca el hecho De que hable Mapuzungú Lo importante También Es la reconstrucción Del pueblo La reconstrucción Del pueblo Es extraordinaria En las murallas De las casas Se notan Ese color Del adobe Recién hecho Del adobe Oscurito Con las ramitas De paja Saliendo por ciertos lugares Contrastando Extraordinariamente Un siete La reconstrucción Histórica De eso La reconstrucción Histórica De los objetos De las decoraciones De la austeridad Máxima Que la que vivían De la pobreza Que la que estaban viviendo De la empalizada Fue espectacular Toda esa Reconstrucción Que nos lleva A nosotros A pensar Que cuando uno dice Santiago La ciudad de Santiago Fue fundada En mil Novecientos En quinientos Cuarenta y tantos Y uno se imagina Una ciudad Pero no En realidad Es una empalizada Son cuatro Cinco Seis O siete Edificios Rodeados Por una empalizada Eso es todo Santiago En ese momento Y acá Se va viendo Después de esto Como Inés Está atrayendo A muchos pretendientes Muchos Que quieren acercar A ella Juan de Málaga Se acercó Pedro Sánchez De la O Se quiso acercar A ella Luego de eso Ahora está Pedro de Valdivia Está uno de los Uno de los Soldados Rasos De Valdivia En el momento De cierre Que también Se quiere acercar A ella Es algo lógico Por el hecho De que ella sea Una española Porque Hay que Hacer Una Destacar El hecho De que Los españoles Venían a América Casi sin ninguna Mujer Española Las mujeres Que tenían acá Eran La indígena Se relacionaba Con la indígena Tenían sexo Con la indígena Y tenían niños Con la indígena No con las esposas Que habían dejado En España Por lo tanto Ver a una mujer Española Con la hermosura Que tiene este personaje Este personaje Con la hermosura Que tiene este personaje Lógicamente Hace que muchos Se le acerquen Y por lo tanto Ahí tenemos Un aspecto lógico Que se ocurre Y acá El celo de Valdivia De protegerla De hacerlejarla De otros Pero aquí Inés de Suárez También se desenvuelve Sueltamente Por el hecho De que ande Con pantalones Por ejemplo Uno de los personajes Que es un clérigo Marmolejo Creo Que era el apellido Le dice Que Que esto No podría suceder En España Porque en España Deberían andar Con falda Y más recatada Y acá Y ella Le dice Que en España Eso sucede Es cierto Pero acá Estamos en Santiago Entonces No tiene por qué Suceder eso Se supone que Vendrían a mandar A formar otro mundo Y etc Y esto Es un choque Social Pero Que se arma En la trama Un choque De las costumbres Que se arma En la trama Y en este contexto Es en el que surge Ya en la escena En la que Está la defensa De Santiago Y E Inés de Suárez Se presenta así Como Juana de Arco A salvar A toda La ciudad Quiere decir A los 10 españoles Que quedan sobrevivientes Las 4 gallinas Las 2 vacas Que quedan en pie O sea Que quedan sobrevivientes Y junto con 2 o 3 edificios Que quedan en pie Entonces Eso es lo que se presenta A ella Se presenta como una Eh Un elemento Que aumenta la moral De los soldados Y los invita a pelear Y aquí Después de esto Inés de Suárez Se convierte Ya en un elemento Admirado por los hombres No necesariamente Por las mujeres Pero si admirado Por los hombres Y Por sobre todo El hecho de haber Defendido Al A la ciudad De una forma Más efectiva Tomando La decisión drástica De cortar la cabeza A los A los indígenas Que estaban Prisioneros Y A los caciques Que estaban prisioneros Desmotivando A las tropas De Michimalongo Pero Eso Lo único Que provoca Es que Santiago Sea Salvada Y llegue Pedro de Valdivia Tratando de buscar Una Una revancha Históricamente Hay una revancha De Pedro de Valdivia Inicia una cacería Etcétera Pero acá no salen Tanto En En la serie En lo que se centra En la serie Es la La situación De escasez Que había De alimento De riquezas En Chile En Santiago En En la colonia Va en la colonia En ese momento Y es El cambio Que provoca Que muchos De los soldados Comiencen A dudar de Valdivia De su liderazgo Mucho de esto Ha usado Por Pedro Sánchez De la OS Y Todo esto Lleva a hacer Que Valdivia Tenga que enfrentar A una población Que vino buscando Fortuna Y se encontró Con pobreza De hecho Hay una frase Que le dicen Que dice Hemos venido aquí A convertirnos En reyes Y Valdivia Nos tiene convertidos En mendigos Y hambrientos La situación Era terrible Los alimentos Tenían que esperar Para ser cosechados No había posibilidad De salir más allá De la palizada Porque estaba Un ejército Un mar Indígena Rodeándolo Entonces Esto va provocando Un argumento Contra Valdivia Un argumento fuerte ¿Por qué no mejor devolverse? Si vinieron a vivir Como reyes Y no encuentran La riqueza Entonces hay que buscarla En otro lugar Hay que Hay que cambiar El ambiente Hay que cambiar Las decisiones Hay que cambiar La estrategia Pero eso no lo hace Valdivia Valdivia Persiste en mantener Su estrategia De ocupar El territorio Y entonces Se le pone encima El argumento De que Quieren Irse Muchos De vuelta Al Cusco Para intentarlo Nuevamente Con otro Capitán Y es En esa Discusión Cuando ambos Tienen un punto Fuerte Cuando se está A punto de definir Esa situación Es que De la nada Aparece un ataque A Santiago Un ataque Contra las Cosechas Es decir Un Deus Ex Machina Porque justo Se estaba poniendo Interesante la cosa ¿Qué acción Iba a tomar Valdivia? Hubiese sido Una escena Extraordinaria Una pelea Entre vecinos No una batalla Pero si Una discusión Grave Pero no Se soluciona Con un Deus Ex Machina Un ataque A Santiago Y Para tratar De solucionar Esta situación Esta situación Valdivia decide Escribirle una carta Al rey Una carta En la que pide Socorro Y luego de eso Se arrepiente Y Escribe otra carta Al virrey Y Le pasaba Al rey En la que Indicaba Que Chile era un país Fertil De grandes guerreros De grandes personas Con mucha fruta Con oro Etcétera Que falta gastarlo Falta ocuparlo Y esa escena Es vital Porque es la Estrategia de Valdivia Para Ganar La llegada De personas Pero Es una escena Muy breve Se debió haber Un poquito Hecho un poquito Más de énfasis A esa Una de las estrategias Más efectivas De Valdivia Porque se estaba Logrando muy Bien El hecho Del hambre Del trigo De que faltaba El trigo De que faltaba Tenían conquistado El lugar Tenían poblado Pero no tenían comida Y ellos habían venido A no servir Ni ser mendigos Sino a ser Servidos Ser reyes Y es así como Este capítulo Es muy entretenido Hay una escena También Donde se muestra Un cerro Podría ser el cerro La visual Del cerro Cristóbal San Cristóbal Pero no creo Que sea la visual Del cerro Santa Lucía Si hicieron Esa escena Pensando En poner Un cerro De fondo Y que nos hicieran Nosotros pensar Tal vez Cerro San Cristóbal O cerro Santa Lucía Podría ser San Cristóbal Aunque es más bajo Porque la Santa Lucía En ese entonces Era Era peladero Era como Bosque verde Perdón Bosque amarillo Arbusto amarillo Y en la parte de arriba Toda pelada Toda sin vegetación Fue Benjamín Vicuña Maquena En 1870 El que Revitalizó El cerro Santa Lucía Lo reforestó Para que se viera Más bonito Le construyó Algunas Le puso Algunas construcciones Y aquí es donde Ya Valdivia Tiene que ir al Perú Lo capturan Lo Lo apresan Le piden Que traiga la esposa Y llega Valdivia Con la esposa Cosa que Históricamente No ocurre Porque la esposa Llega una vez Que ya había muerto Valdivia Pero Hay que darle sentido A la trama Y Eso es Lo que va Haciendo que La La trama Vaya Tomando Ciertos aspectos De Deuce en máquina Porque justo cuando Necesitaba Un apoyo A Valdivia Aparecen unos resultados Para apoyarlo De la nada Y eso Es Deuce en máquina Pasa un tiempo Y ya La Santiago Ya se está Estabilizando Se ha Estabilizado Felipe Que era el niñito Crece Y se vuelve Un adulto Yo cuando lo vi Dije Uy no tiene Cara de Mampuche ¿De qué tendrá cara? Y bueno Sé que este Interpretamos Un actor nacido En Argentina Pero en el norte De Argentina Y el norte De Argentina Tiene harta presencia Paraguaya Y Y esa Apariencia Paraguaya Es la que yo le veía Más a esa persona Claramente Este personaje De De Felipe Está muy bien Interpretado Por Por este Por esta persona De De Argentina Protector Está Muy Atractiva Su forma de ser Es muy Magnético Tiene ese Esa Esa Ese ímpetu De un líder Ahora Cuando está En esta escena Hay más casas En Santiago Se pueden ver En de fondo Que hay más casas Mientras Inés de Suárez Está gobernando La ciudad Porque Pero Valdivia Está en el Cusco Detenido Creo Y va a faltar Mucho tiempo Hasta que vuelva Y ahí está Inés de Suárez Gobernando Santiago Entonces Se presenta Después de eso Pero Valdivia Llega A Santiago Y hay un momento De tensión Que justo Es Interrumpido Con un dedo En máquinas gigantes Que es cuando llegan Los heridos Desde la ciudad De la Serena Sobrevivientes Del ataque A la Serena Ahí parte Entonces Pedro Valdivia A A buscar A los de la Serena Y a castigarlo Mientras tanto Inés de Suárez Se guía con Rodrigo de Quiroga Porque ya que no pueden Estar juntos Ni Inés de Suárez Ni Pedro Valdivia Por la Juicio de la Inquisición Entonces Pedro Valdivia Trae a su esposa Y Enojada Inés de Suárez Se casa con Rodrigo de Quiroga O busca Enlazarse Con Rodrigo de Quiroga Y empieza Una relación amorosa En eso Está gobernando Inés de Suárez Cuando llega Valdivia Con la esposa Y después de eso Valdivia Tiene que salir A la Serena A ver Qué ocurrió Y a justiciar A las personas Y Inés se queda Con Rodrigo de Quiroga Aquí es donde Ya se presentan Las situaciones En las que Pedro Valdivia Tiene que recurrir A El avance Hacia el sur Para consolidar El dominio de España El pensamiento De Valdivia Es un pensamiento Realista Para él Hay que acabar Con los focos Futuros De rebelión Y por lo tanto Hay que ir conquistándose Al sur Además de eso Hay que llegar Al estrecho Magallanes Y dominarlo Porque un paso Estratégico Que puede dejar Muchos Aranceles De paso A todos los Que estén Por ahí Entonces Valdivia Tiene un pensamiento Muy geopolítico Una estrategia Muy clara Y un pensamiento A largo plazo Pero Se enfrenta Con Rodrigo De Quiroga Quien Le dice Que no vaya Al sur Que no es necesario Que vaya al sur Que se Que se vayan Que se queden acá En Santiago Protegiéndolo Y en eso Felipe Que ya Huyó De Santiago Se fue a juntar Con los mapuches Del sur Y Él está hablando Del consejo Indicando que hay que Atacar A los españoles Entonces se producen Un paralelo De dos discursos Dos discursos Al mismo tiempo Se están presentando Para Enfrentar A estos personajes A Pedro de Valdivia Con Felipe Que es Lautaro Pero Cuando se escucha El mapucho Mapudungun Como menciona Lautaro Lo mencionan Como Leftraro Leftraro Y en el discurso De Pedro Valdivia Frente al discurso De Leftraro Es mejor El discurso De Leftraro Porque el de Pedro Valdivia Tiene todo Un avance Súper interesante Que habla de que Fueron pocos Los soldados Que apoyaron A Hernán Cortés Y después de eso Esos pocos soldados Se volvieron Muy poderosos Por el hecho De que Como estaban A la orden De Hernán Cortés Tuvieron A chazo A mucha riqueza Lo mismo pasó Con Pizarro Y Con los hermanos Pizarro Que llegaron Y conquistaron Al Cusco Con muy pocos hombres Porque poco Le confiaban En ellos Y esos pocos hombres Se volvieron Sumamente poderosos Entonces Aquí Valdivia propone Que lo acompañen A él Hacia el sur Que sabe Que son pocos Pero tal Tal como les pasó A los otros Van a tener Grandes riquezas Si se logran El objetivo De conquistar Y así Se va Hacia el sur Ahora Él termina Con una La renga La termina Con el discurso La termina Con una frase Que Que vais a hacer Que vais a hacer Vas a elegir Este camino De ir hacia el sur Y consolidar la conquista O vais a quedarte O sea Y mucho Y la mayoría De los hombres Levantan las manos Y comienzan a gritar Y a Indicar que iban A ir a la guerra Pero Es poco congruente En todo caso Por el hecho De que Estas personas Tienen familias Tienen familias Dentro de la ciudad No sé si sería Tan fácil Con este tipo De discurso Levantar A muchas Personas Para que vayan Luchar a la muerte Dejando sola A sus familias Pero también Hay que ponerla En el contexto Histórico En el contexto Histórico De ese tiempo En el que Un aventurero Podía salir Cuando quisiera Y Dejar a su familia Botada Y es así como Valdivia Hacia el sur Y empieza A tratar De conquistar Pero Lo atacan Y Y Y Y se acaba Ahí el proceso Para Valdivia Antes de eso Hay un Hay un problema Con Valdivia En el que Queda agonizante Valdivia Con un pie Se lesiona Se cae el caballo Porque Inés se casa Con Quiroga En secreto Y los celos De Valdivia No son aguantables Por Pedro Valdivia Quien termina Cayéndose el caballo Se lesiona Todo un drama Tóxico Para llamar la atención O casual Entonces Va Inés Lo intenta curar Y él está agonizante Y le dice Inés Tú Eres bacán Y yo te quiero Y te adoro Y Inés Tú me amas Igual como yo te amo Y de ahí sale también Una expresión Que él dice Con mucho cariño Inés del alma mía Y que le da el nombre Al título y a la serie Inés del alma mía Entonces En este padecimiento Que tiene Valdivia Se va revelando Las verdaderas intenciones De Valdivia Hacia Inés Y les van dando Una carga De que alguien Que no puede amar A quien ama Porque ya está casado Con otra persona Entonces Después de esto Ya Se va marcando Quien es Se empieza a alejar De Pedro Valdivia Aunque sigue queriéndolo Y se acerca más A Rodrigo Quiroga Que la quiere La ama Y de hecho En una escena Una frase muy bonita Pero Valdivia Dice No te gustaría Ser gobernador No te gustaría Conquitar nuevas tierras Expandirte Y él Rodrigo Quiroga Le dice Que tengo todo Lo que vale la pena Ser conquistado Mirando Mirando a Inés Arrojado Arrojado No tienen No tienen el pelo Ahora Ahora Los otros personajes Que van surgiendo Es Aguirre Que surge como El tipo fuerte Implacable Y cruel Rodrigo Quiroga Que es como El bueno El blando Y además El que quiere guardar La política De defensiva Y está Inés Y está Inés De Suárez Que es La política De la cooperación De la convivencia En esta perspectiva Es algo que saca Muchos de Isabel Allende Que tiene una creencia De que Los hombres Como gobiernan Han gobernado La historia Son los causantes Bajo su ímpetu Bajo su voluntad De hombre Y su característica De hombre De las guerras Pero si las mujeres Gobernaran Sería diferente No habrían guerras Las discusiones Se solucionarían De manera pacífica Y mediante La ley O mediante La justicia O mediante La disuasión O mediante El argumento Verbal Pero no La violencia Física Por lo tanto La mujer Traería Si empieza a gobernar Traería Un periodo de paz Y ahí eso se ve En Inés de Suárez Se ve En la forma En que gobierna Santiago Se ve En su perspectiva Política De la cooperación Valdivia Es agresivo Es agresivo Totalitario Él busca Conquistar Quiroga De hecho Lo retrata Como un ambicioso Y un soberbio Y de hecho Es el mismo Pero Valdivia ¿Qué es? Establece su política Dice Si no te temen Jamás te respetarán Si no te temen Jamás te respetarán Ese es el principio Político de Valdivia A diferencia De 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 Quiroga O el cooperacionismo De Mechimalonco Quien Se entrega A Pedro Valdivia Y coopera Y coopera con él Con el objetivo De proteger A su población Local Que es lo de La Concagua Entonces Aquí la cooperación De Nishimalonco Es fuerte Porque está luchando Contra Otro indígena Pero aquí lo hacen Lo presentan Es como si lucharon Contra sus Amigos Contra sus familiares Y No tanto Como un Lonco Como un cacique Que quizá en algún momento Luchó contra Estas mismas Mapuches En tiempos anteriores Otro personaje aquí Que es relevante Es Catalina Que es una de las Indígenas Que viene Desde el Cusco Con Inés de Suárez Y que también Tiene esta capacidad De Ser consultada Por Gabriel Por Inés de Suárez Para saber sobre el futuro Entonces Ella utiliza Algunos métodos Para adivinar el futuro Y esto hace que Se vayan averiguando Cosas Que van a pasar En el futuro ¿Eso hace que esta serie Sea fantástica Y deje ser real? No No lo hace Porque nada Evidencia De que la magia Que Utiliza Catalina Es real Las cosas Pudieron haber ocurrido Como dice Catalina Como también Pudieron haber ocurrido Inversamente De una manera inversa O aleatoriamente Entonces aquí Se deja un poco La puerta abierta Si esta serie Tiene magia O no tiene magia Porque tenemos La técnica del palito Que busca el agua De la copa Inés de Suárez Tenemos también La 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 visión religiosa De Las oraciones Que plantea El clérigo De la ciudad La interpretación Que también Tuvo El clérigo Con respecto Al asteroide Al comete Al meteorito Que iba cayendo Durante la batalla La Pareciera ser Que la magia Más Fuerte Que hay acá Es la magia Que tiene Catalina La magia Indígena De la predicción Del futuro Luego de eso Vendría Las capacidades Exitosas De Inés de Suárez De obtener Agua A través de un palito Con un palito Y luego de eso Vendría la efectividad De las oraciones Católicas Porque Se producen oraciones Durante la serie Las mayores de ellas Son en desastre O a punto de ocurrir En desastre No son efectivas En cambio Si es efectiva La magia De Catalina Y si es efectiva La 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 Técnica Mágicas De Inés de Suárez Una de las cosas Que me quedó En duda Fue Que dijo Michimalonco Antes de morir En tu capel Dijo algo Y no sale Subtitulado Me encantaría Saber que dice Además de eso Está la duda De De Porque esto No hay que verlo De una forma Eh Como lo haría Un historiador Esto no es Una obra de historia Esto es una Adaptación a una O un libro Que también es una Adaptación Y a un relato Histórico Que también es una Adaptación a lo que Ocurrieron en ciertos Hechos Por lo tanto No hay que buscar Certeza histórica Hay que disfrutarlo Más Bueno La muerte La muerte de Valdivia También es algo Que ocurre Como una Construcción Justicia Hay muchas Cosas de lo que Se dice Lo que le pasó A Valdivia Finalmente Algunos dicen Que se comieron El corazón Del otro Que ocuparon Su cráneo Como para tomar Chicha Que el vino Mapuche Pero son Cosas que Son construcciones Testimoniales Que Pueden representar Ciertos grados De De un hecho Histórico Que no tenemos Certeza de Cómo fue Por lo tanto No hay que darle Vueltas A eso Y yo también Quiero destacar La figura Histórica No de la ficción No del actor No del personaje Sino la figura Histórica De Aguirre Si tienen un tiempo Lean la historia De Francisco De Aguirre Es Genial Es Espectacular La historia De Francisco De Aguirre Solamente Lean la historia Ahora Yo me pregunto ¿Qué habrá pasado Con la espada De Valdivia? Porque aquí En la escena Se muestra Que se la llevan A Inés de Suárez Inés de Suárez Debe guardar En alguna parte ¿Estará? ¿Existirá La espada De Valdivia? Esta es una serie Que al final Termina con Un Un epílogo Y En este O frase Final Para que se entienda Y Acá dice Que Ya Bueno Blablabla Pedro Valdivia Murió tanto Tanto Inés de Suárez Sigue gobernando Y El tema Es que la ponen Como una gobernadora Pero oficialmente No sé si Tuvo el título De gobernadora De Santiago Porque Después que Muere Pedro Valdivia Creo que hay Dos que se disputan El título Gobernador Dos por las buenas Era Francisco de Aguirre Con Villagra Parece Los dos se disputan El título De gobernador Quien va a ser gobernador Pero luego El virrey Manda a su hijo Como gobernador De Santiago De Chile Y Captura A Villagra Y Aguirre Y los deja En una cárcel Luego de ellos Eso se van Pero Logran salir De la Logran quitarse Esa Captura Pero El tema Es que No sé En qué momento Aparece Como gobernadora Inés de Suárez Tal vez No es la gobernadora Legal Pero sí De facto Y al final De la serie Aparece Dice Inés Vivió hasta Los 73 años En su testamento Dispuso que la enteraran Junto a su Amado Esposo Rodrigo de Quiroga En la iglesia La Merced La actual Santiago de Chile Yo creo que Si esto fuera Inés de la alma mía Pudo haber terminado Con la Que vivió después Inés de Suárez Porque Lo que ocurrió Después de ella No se sabe Pudo haberlo inventado Isabel Allende Pero Hubiese sido interesante A través de Inés de Suárez Ver lo que sucede Después con la Gobernación de Santiago Y de Chile O sea Que ocurre después Con Santiago Cuando llega García Hurtado Mendoza A presa Ana Aguirre Y a presa Ana Viagra Las luchas Contra la Real Audiencia Cuando aparece La Redendencia Empieza a competir Con el poder De Santiago Y después La muerte De Inés Y ver Después los capítulos Finales La muerte De Inés Pero pareciera Ser que Al final El eje De la historia No es Inés Sino Pero de Valdivia Eso sería La reseña Que tengo Con esta serie Me encontré buena Me encantaron Los escenarios Me encantó La forma De reconstrucción Que había Fue maravilloso La recomiendo Para el que quiera Hacer una reconstrucción Histórica De lo físico Porque de los hechos Históricos Obviamente No es Tan cercano A lo que tenemos Nosotros En cuanto a los testimonios Y cronología Tampoco Hay que pensar Que estos actores Perdón Que estos personajes Son representaciones Exactas De los que pensaban En esa época Porque lo que nosotros Tenemos Es lo que dijeron Los cronistas O lo que dicen Las cartas Pero no tenemos La certeza De como fueron Realmente Los pensamientos Que están En estas personas Etcétera Bueno Esa ha sido Toda la reseña De Inés de la Arma Mía Espero que se encuentren Muy bien Adiós